Con más de 190 películas al lado de grandes como Tintán, Clavillazo, Resortes, Viruta y Capulina y El Santo, Lorena Velásquez recordó anécdotas y vivencias de lo que dijo, fue una época maravillosa. Trabajé con Tony Aguilar, Luis Aguilar, me faltó Pedro Infante porque se murió en el 57, pero nos tocó a nosotros afortunadamente la colita del cine mexicano de la época de oro. Entonces fue algo maravilloso, teníamos 5 o 6 millones de habitantes en esa época y se hacían 288 películas anuales. El Santo si supiera, ahora que está desgraciadamente que falleció hace 25 años o 26, si viera cómo sus películas siguen en boga, cómo se siguen pasando, lo que representa la imagen del Santo, la justicia, la verdad, el ayudar a la gente, El Santo se volvería a morir de la felicidad. Porque ha creado el ícono, el cine de culto. A casi seis décadas de carrera artística, Lorena Velásquez continúa vigente y se prepara para estelarizar un nuevo proyecto a través de un canal de YouTube. Los güeros también somos nacos. Sí, la cuestión del anaqués no está en nada más que en que a veces te sobregiras. Con información de Araceli Rivera y Eleazar Ramos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.